El Chirrido El Chirrido El Chirrido Defendieron sus razones Pelearon cien ocasiones Contra los gauchos alzau Con los jaguares, cebau Y los perros y marrones En principio el viejo airala Con acento lerdo y blando Justino Te vi llorando Al enfrentar a los talas En las buenas y en las malas Fuiste duro y resignau Francamente me ha extrañau El verte de esta manera Ojo es que al ver la tapera Algo malo ha recordado Vos mirá disculpar Dijo serio el otro anciano Pero Estas cosas hermano No te las puedo contar Pero debes aclarar Insiste Yo airala Temblando He venido Desconfiando Y bien me podrías decir No quisiste desuñir No quisiste desuñir Y te vi de lagrimeando Bueno te voy a decir Ya que tanto has cargoseau Pero Por lo más sagrado No vaya a descubrir Por las huellas del sufrir Voy marchando hacia la muerte Afirmau a cuarta fuerte Con delirio Con congoja Soy guay cansau Que no afloja El carretón De la suerte Yo viví en esa tapera Que en la altura Se divisa Y me quedó una gurisa Al morir mi compañera Era flor de primavera En aquel suelo nacida Estrella al suelo caída Torcaz que el sueño arrullaba Candilcito que alumbraba Los misterios de mi vida Pero un día un tordo vago Que jamás pensó anidarse Me vio almíbar A llenarse En aquella flor del pago Después no tuvo un halago Ni nada de condolencia Y ella ante su indiferencia Y la ingratitud del mundo Se tiró un pozo profundo Y acabó con su existencia Yo he herido en el corazón Busqué al cobarde asesino Y en la cruz de dos caminos Lo crucifiqué a Facón Pero el padre con razón Se juramentó vengarlo Pero yo por no pelearlo Viendo el gran dolor del hombre Me marché, me cambié el nombre Y jamás volví a toparlo Y si lo hallaras un día Por capricho del destino Le dice a Irala, a Justino Decí la verdad ¿Qué harías? A Sigón Lo pelearía Si es que reclama el final Y el viejo a Irala enojado Como un tigre de ligero Desembainó un caronero Que tenía en el recao Y le gritó ferozmente Sin quererte has descubierto Yo soy el padre del muerto Y esa cuenta está pendiente Se ve el encono patente En los ojos asomarse Y Justino al prepararse Ante tan brusca expresión Siente lerdo el corazón Como queriendo pararse No hubo más conversación Relampaguearon miradas Y aquella cuenta sagrada Se desentume a facón Se cortan de refilón En forma recia y ligera Y en las frentes altaneras Los largos tajos sangrando Son como vinchas ligando Las plateadas cabelleras En amagues y reveses La muerte es un bando cruza Y le chistó una lechuza Como cuatro o cinco veces Son las picanas dos jueces Testimonios de aquel duelo Y bajo el nocturno velo Con las estrellas por luces Son los pértigos dos cruces Recostadas en el suelo Va quedando el trilladero De los cardos y las matas Y la hollita de tres patas Se volcó con el puchero Termina el duelo campero Como por mandado de Dios Y en un atropello a toros Se abalanzan como leones Y se hallan los corazones Al mismo tiempo los dos Bajo el cielo ennegrecido Se asomó como un decoro Una media luna de oro De algún caudillo vencido De la lechuza el chistido Se apagó en la lejanía Muy apenita se oía En la cacunda del cerro Los latidos del cencerro Que el guay carpeta tenía